El susto es la verdadera medida de un monstruo. Si no sabes asustar, ¿qué clase de monstruo eres? Mi deber es hacer que los buenos alumnos sean mejores. No hacer que los alumnos mediocres sean menos mediocres. Por eso habrá un examen final al acabar el semestre. Suspendan el examen. Y serán expulsados del programa de sustos. Bien, espero haberles inspirado adecuadamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!